La urbanización 8 de septiembre de Casagrande es uno de los sectores que serán beneficiados con la llegada de obras. Para esta parte del distrito, la obra se ejecutará en dos etapas y la última de ellas no beneficiará a la permanencia de los comerciantes de la paradita. Como sabemos, una gran obra se viene para la urbanización 8 de septiembre, dividida en dos etapas. La primera etapa en donde se construirán las veredas y los sardineles, y en otra en donde se construirán las pistas. Esta última obra es la que perjudicaría a los comerciantes que se encuentran en vía pública, por cierto, que toman el nombre de la paradita. ¿Por qué? Porque ya con la nueva pista no podrían hacer los agujeros que actualmente vemos para que pueda incrustar sus palos y así poder inclarar sus tolos. Esto sería uno de los impedimentos que se tendría y además, pues la reubicación, que si de no existir otro sector como se hizo hace un par de años, los comerciantes quedarían sin ejercer lo que ahora hacen. Hablamos con algunos miembros de la paradita y son conscientes de que están en vía pública, pero no ven otra opción para realizar su actividad. En alguna oportunidad los trasladaron a otro sector, pero no fueron la mayoría de comerciantes. Se revelaron, no fueron, solamente nosotros estábamos allá y derechos se quedaron acá, pero quien apoyaba era el presidente de acá del 8 de septiembre, le dijeron que se quede y sin embargo ya no quisieron salir la gente de acá. Y ahora el motivo, no había baño allá, agua, todo eso, ¿cómo quería para irnos a otro sitio? Pues ahora yo pediría al alcalde que nos reubiquen y que nos pongan agua, baño, porque nosotros pagamos nuestros derechos, la SISA pagamos todos los días. Y además yo así como estoy, así como usted me ve inválida de todo, pero así trabajo yo todo. Quisiera que me ponga un sitio donde podamos trabajar. ¿Tendrían que colocarles los servicios básicos en otro sector para que ustedes vayan? Claro, joven, eso es lo que le pido al alcalde, que a menos el baño y el agua que se necesita. Pero si es que no se puede y este sector ya va a ser pista, ¿a dónde irían? Eso es lo que nos pondremos, invadiremos otra calle, señor, hasta que nos ubique el alcalde donde podamos ir, pues joven, porque ¿a dónde vamos a ir? ¿Ustedes son conscientes, señor, de que están en vía pública? Sí, sí, conscientes. ¿Que es un delito? Así es, joven. ¿Pero lo hacen por trabajar? También trabajar porque necesitamos dinero para comer, joven, al menos yo para mi medicina. Una de las entrevistadas dice ser una de las fundadoras de La Paradita. Felicitas Cabrera tiene más de 60 años dedicándose al comercio ambulatorio y afirma que este negocio le sirve para poder subsistir y mantener con medicamentos a su hijo que padece una enfermedad. Entonces ya nos hicimos la, yo hice la parada con una ancianita como yo, pero yo era joven. ¿Usted fue una de las fundadoras? Señorita era yo. La mayoría también coincide en que aceptarían una reubicación, pero en la que tendrían que trasladar a todos, pues tienen el precedente de hace casi dos años, cuando los llevaron entre Milgrao y Santa Teresita y solo fueron algunos. Si nos fuéramos, pero si estuviera desocupado, si estuviera desocupado, todos de acuerdo y no se van como se fueron, que como estuviéramos arriba ya, ya estuviéramos arriba. A mí cuando vine para acá, los señores, cuando se pusieron que me gritaron que ya no tienes sitio, que ya no te voy a dar sitio, que ya es mi sitio mío, que ya no porque nosotros hemos venido. Y me gritaron a mí porque vinieron toditos para acá, dos sitios nos quedamos, yo y el hermano de acá. Si les dijeran que ya no hay más sitio en Casa Grande para que ustedes sean reubicados, ¿qué es lo que harían? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vivimos de eso, porque yo al menos soy un anciano, no tengo hijos que trabajen, no trabajan y soy anciana. Nosotros fuimos y quizás fuimos los últimos en venir de allá de donde nos dejaron, pero lamentablemente los demás siempre quedaban acá y no quisieron ir allá. ¿La mayoría no estaba de acuerdo con otros sectores? No estaban de acuerdo, ahí era donde estábamos vendiendo. ¿Por qué? No sé el por qué, porque ellas siempre estiraban acá a venir. Los comerciantes aseguran que respetarán la obra que se realiza en el sector en donde actualmente se ubican, pero esperan que las autoridades no los desamparen. Usted sabe, entonces el municipio tiene derecho a su pista, no decimos que nosotros no somos dueños de la pista, o lo que van a hacerlo, o tienen los proyectos de hecho. Lo que yo lo único que pido es que también el alcalde, así como él, se lleve su sustento de trabajo para su casa, para sus bolsillos, así como nosotros, Casagrandinos, que votamos para él, también que se ponga a pensar un poquito, al menos como Casagrandinos, que nos rubrique a un lado, que busque un sitio y sea más humanitario que a la Casa Cooperativa hablar. ¿En alguna oportunidad se les reubicaron y no fueron la mayoría comerciales? ¡Magnífico! Ese fue en el tiempo del señor, este, este, ¿cómo se llama? Navarro. Como se sabe, a más tardar, en noviembre, ya iniciaría la primera etapa de la obra para 8 de septiembre, con las veredas y sardineles, y posteriormente, en otra etapa, vendrían las pistas para el mismo sector. ¡Gracias!